Muy diferente, muy diferente este premio a los otros, no me digas por qué, porque no lo sé, pero algo tenía este certamen que no tienen los otros. Digamos que has doblado, no todas las bandas que han competido han hecho ese doblete y esto es mucho, es que para un pueblo como Ayatobá y una banda como la nuestra es muchísimo, mucho, mucho, mucho premio. Pues estamos muy contentos, hemos soltado ya toda la adrenalina y nada, y a esperar a ver los próximos compromisos que el maestro y la Junta Directiva nos proponemos para el próximo año. Pues nada, pues el domingo fue un madrugón bastante, porque quedamos aquí a las siete y media de la mañana. Nada, pues salimos tres autobuses y nos fuimos al Palau de la Sar, pues ahí estuvimos en convivencia un poco hasta que abrieron las puertas. Antes los músicos entraron por la puerta del Palau y unos cuantos se fueron a la sala de afinación y la percusión y los montadores nos fuimos a montar arriba. Y bien, luego pues se desarrolló, pues mira, pues muy bien, hubo una actuación muy buena de las tres bandas y mucho nivel. Bueno, pues una alegría muy grande porque creo que, creo no, pegué un salto, no quedó ético, pero bueno, los nervios estaban ahí. Pegué un salto muy grande y una alegría muy grande y me giraron los músicos con los brazos hacia arriba. Y nada, fue una alegría muy grande porque pasamos muchos nervios. A ver, cuando me levanté, cuando comentaron los premios fue hacia los músicos. Luego, cuando ya subimos al escenario para que nos dieran el premio, dedicándosela a Javier Doménez. Quería ganar, no por eso, pero era una de mis... Quería ganar porque queríamos ganar, porque queríamos tener la mención de honor y el primer premio, pero también dedicárselo a Javier Doménez porque se lo merece, porque también es de él, porque ha estado trabajando estos años con nosotros en todos estos certamenes. Pues fue un subidón, la verdad. Yo el gesto también que hice fue como un impulso hacia arriba a la mano y el impulso fue porque estaban los músicos detrás. Y fue una expansión de alegría, la verdad es que fue el subidón, el subidón que te da de cuando oyes ya que el segundo premio fue Red O'Ban y luego que ahí es cuando pegamos el salto todos porque sabíamos que el primero en la mención era para nosotros. O sea, contentísimos y muy explosivos, muy expansivos. Ya, pero siempre tienes el... Hasta que no llega el momento de la verdad, pues pasas mucha tensión. Y yo creo que es de los que más tensiones pasaban al saber el resultado. Pues porque el nivel era muy alto, o sea, estaba muy discutida la cosa y la diferencia de puntos ha sido mínima, lógicamente. Y la sensación de satisfacción fue muy grande, normal. Sí, nosotros sacamos 3-3-3, o sea, 373 y ellos 330 con 25. Con 75. Con 75, perdón, sí. Un de 2-25 la diferencia. Para nosotros creo que sí, porque había, ya te digo, somos las 3 bandas campeonas de cada provincia y el nivel era altísimo, altísimo, altísimo y competitivo, muy competitivo. Sí, sí, pero cada certamen es un reto. Perdón por cortarte, pero cada certamen es un reto. No sabes, nunca conoces la rivalidad de las otras bandas, aunque tengas información por internet y tal, pero hasta que no llega el momento nunca lo sabes. Hombre, eso ha hecho que la banda cuaje, la banda tenga una sonoridad y una experiencia a la hora de enfrentarse a certamenes. Pero siempre es como algo nuevo, o sea, siempre te encuentras como, siempre, al no poder probar la sala también, es como, ¿qué pasará? ¿Cómo sonaremos? ¿Venimos de la mancomunidad? ¿Suena de una manera? ¿Luego aquí el contacto directo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo llevo 8 años como presidente y como presidente, pues estuvimos en el año 2016 en Catarroja, que obtuvimos un segundo premio, 8 puntos de diferencia con la que ganó. Luego, en el 2017, nos fuimos a dos barrios, estuvimos en dos barrios, ahí tuvimos un primer premio y mención de honor. Luego, pues nada, en el 2019, en mayo del 2019, estuvimos en el certamen de diputación, y obteniendo también un primer premio y una mención de honor, pero ahí fue un, creo que fueron 60 puntos de diferencia con la segunda. Y luego, y ahora el domingo pasado, el día 3, pues obtuvimos también un primer premio y mención de honor, y ahí estuvo ya más reñida la cosa, con tres puntos de diferencia con la segunda, que obtuvo también primer premio, y seis puntos con la tercera, que tuvo también un primer premio. Sí, claro, se hizo un buen trabajo en el mes de mayo, ensayos parciales, generales, por instrumentos, y hemos seguido la misma línea para el certamen de la Comunidad Valenciana. Bueno, hasta ahora no ha parado, ahora tendremos que bajar un poco, bueno, bajar de intensidad en el sentido de que ya no va, pienso que hay que abordar otras etapas diferentes, y no es que nos olvidemos de los certamenes, pero sí, ahora en esta nueva fase hay que mirar a otros objetivos y planificar otras cosas, pero el trabajo está ahí, trabajo tanto de músicos, de profesores, de junta directiva, de colaboradores, del equipo, del equipo ZIM, te digo yo. Sí, llega a ser un poco estresante al final, porque ellos son cuatro años así con esa intensidad, entonces, lo que comentaba antes, hay que bajar un poco, no bajar el ritmo, sino mirar otros enfoques, otros proyectos, y buscar otros objetivos, porque no solo de certamenes yo viven la banda, aunque la verdad es que el certamen le da mucha visibilidad, o sea, a la banda de Yatobala conocerá mucha gente ya por internet, yo he recibido felicitaciones de gente que ni conocía y tal, y la verdad es que ahora hay que mirar a otros lados, pero teniendo en cuenta que eso nos ha dado mucha visibilidad. Para mí personalmente cada certamen es algo diferente, entonces, no sé, las sensaciones son todas positivas y todas de auge, de que te motivan bastante, pero en este fue algo especial, porque al ver tanto nivel en las otras bandas también, digamos que como decir, jolín, ya está, ya está conseguido, y fue un subidón de adrenalina y luego ya un bajón normal, cuando ya pasa todo el certamen que vienes aquí a la comida y tal, yo tenía ya unas ganas de irme a casa porque estaba súper cansado, digo, yo quiero descansar, lo que pensaba era irme a dormir, porque yo estaba muy cansado, cansado, pero es normal, es que es lo que hay que hacer, disfrutar del momento y todo eso. Es que estamos hablando del certamen de la Comunidad Valenciana, es que quedamos campeones de la Comunidad Valenciana en segunda sección. Entonces, es casi otra cosa, yo estaba, ya te digo, como he dicho antes, estaba muy nervioso, el que más nervioso había estado, y luego, claro, luego, pues por alegrías inmensas, luego, claro, luego, cuando estás esperando los autobuses, los autobuses, las fotografías en las escaleras del Palau y en los autobuses, la gente en el móvil, todos los presidentes de la comarca te estaban felicitando, otros directores que hemos tenido también se estaban felicitando, y eso pues lo llevas, pues eso, pues aún tienes el nervio y el corazón ahí que te está tiki-tiki-tiki, pero bien, luego llegas aquí, ya pues te tranquilizas, te tomas una cerveza, y luego vienes aquí, te ves tres paellas ahí gigantescas para las 160 personas que éramos, y ya pues estás más tranquilo, aunque el móvil sí que tiki-tiki-tiki, digo, la noche haré caso, y nada, pues estuvimos hasta las 10 o 10 y media, porque algunos nos quedamos relacionados también, pero bien, ya más tranquilos. Realmente fue un reto, porque no repetimos ahora, cambiamos el paso doble, lógicamente, porque ya te daban opción a montar un paso doble que no estuviera dentro de las pautas que era la diputación, que tenía que ser sin estrenar, y de autor valenciano, aunque en este caso fue también de autor valenciano, de Manuel Morales, y fue un paso doble que nos dio mucho juego, porque a mí los pasodobles de Manuel me encantan, aparte que es paisano mío, lógicamente. Y luego, pues la obra fue, yo creo que fue un gran acierto, fue una obra de Saúl Gómez Soler, que es La puerta del ángel, y es una obra que tiene momentos para todo, momentos para todo, tiene mucha intensidad, tiene momentos de expresividad también, y sobre todo tiene un final apoteósico, que es lo que buscábamos también. Yo creo que, en cierto modo, en las obras obligadas estuvimos más o menos igualados en general, y ahí nosotros estuvimos más a nivel, o más potentes, por decirlo de alguna manera. ¿Sobre las obras? Pues yo cuando me comentó que quería tocar La puerta del ángel, dije, bueno, a ver, bueno, no, una obra a mí me gustó también, al principio, pero llevaba mucha instrumentación, son nueve percusionistas, pues para 70 plazas, y yo claro, yo miro, él mira, yo miro otra cosa. Entonces, pues, luego claro, la vas escuchando, la vas escuchando, y vas a ir escuchando los conciertos, y claro, es un obrón, y lo que dice él, técnicamente, era la mejor obra libre que se llevó al certamen, porque también llevaban ellos sus obras, porque era la de, Redobán llevaba una tipo valenciana, Rapsodia Valenciana, y Soneja llevaba la de Philly Spack, El año de dragón, también son obras, también siguen sus dificultades, pero yo creo que nuestra obra fue la, lo que ha dicho el maestro, fue en la obligada, más o menos, estábamos las tres bandas, igualados, pero en la libre fue donde, más o menos, los pocos puntos se, se fueron ahí. Nos podíamos arrancar ahí. Pero bien, un acierto en la obra libre. Yo creo que nos sorprende, porque, por mucho que hayas ganado antes, o vengas de una trayectoria y tal, siempre compites con gente que no conoces, o sea que siempre es novedoso, y siempre son sensaciones diferentes, que comentábamos antes, pero llega un momento que dices, vale, certamen es bien, pero habrá que mirar también hacia otro lado, y plantear otras cosas, porque si no, un músico también lo desgastas mucho, aunque lo fusionas mucho, y le subes mucho el nivel, pero hay que abordar otras cosas, y ellos también tienen ganas, de hacer diferentes cosas. Ahora, pues, ahora nos juntaremos, al final de año, la junta con el director, para hacer la programación anual, de momento no tenemos, nada a la vista. Sí, bueno, la verdad, hay pendiente un viaje, que es el que subvenciona a Diputación, que eso podría, se podría planificar, hacer como una especie de intercambio, con alguna otra banda, de otra parte de España, sería importante que saliéramos, o no, o también podría ser lúdico, luego también se pueden hacer musicales, se pueden hacer boleros, se pueden hacer otro tipo de espectáculos, donde sea un poco, más participativo la gente y tal, pero me refiero a que hay que, visionar otros, otros escenarios, que no sea solo el certamen, lógicamente, y en ello estábamos pensando, ideas, e intentando un poco también, comunicar, otra cosa novedosa, que no se ha hecho, yo llevaba, en la mente, no es que sea una cosa, deslumbrante, pero es por ejemplo, cuando haces un concierto, pues repartir papeles a los socios, y decir, que quieren ustedes, que toquemos en la próxima concierto, por ejemplo, eso es una cosa, que en alguna otra sociedad musical, si lo han hecho, o por lo menos, a mí me suena que lo hayan hecho, pero es una cosa, que no está muy extendida, entonces, no se puede hacer siempre, pero de vez en cuando, sí que puedes abrir un poco el abanico, para decir, que sea el mismo socio, el que programe, la actividad de la banda, en algún concierto, bueno, más que con la ópera, podrían ser musicales, o espectáculos, donde, donde ya te digo, donde se ha habido todo el público, donde se ha organizado, como una especie de escena musical, con, con, con que la gente participe, también directamente, que no sea solo espectadores, ahí pueden ser bailables, pueden ser muy cosas, o sea, siempre hay que dar un poquito de variedad, e intentar, dentro de lo posible, y de las posibilidades económicas, de la Santa Cecilia, pues, no se, inspeccionar otros ambientes, de otras cosas, hay que abrirse a todo. Eso ya nos juntaremos, el futuro ya, lo tenemos ahí, pero ya, nos juntaremos en, para diciembre, y ya, ya lo hablamos con la Junta, y a ver lo que decidimos. No obstante, lo vamos, sí, pensando, pensando, engranando cada uno de su mente. No ya, pero, si hablamos a nivel competitivo, estamos hablando de, certamen, o competición de, un salida al extranjero, y tal, por ejemplo, que el Crade, creo que queda muy grande, para nosotros, porque el impacto económico, es enorme. Entonces, pues, que te puede faltar, si la Internacional de Valencia, Cullera, Cullera, un certamen gallego, pero claro, ahí, es complicado también, oye, también en Italia, certamenes y tal. No lo sé, es, de momento, no focalizar el tema en certamenes, sino focalizar el tema en la banda, en la escuela, intentar potenciar la escuela al máximo, porque lo que viene detrás, es lo que luego va a nutrir a la banda, entonces, va a ser un trabajo ahí, excepcional, y ya sabemos que estamos en un pueblo, donde tiene dos bandas, y realmente, pues, tenemos que un poco competir, nosotros, entre nosotros, para, por adjudicarnos el mayor número de alumnos, pero en fin, hay que luchar mucho, porque la escuela, tenga un gran nivel. Yo quería comentar lo del viaje, que ha comentado Juanma, como lo que ha dicho él, por ganar en diputación, hay un viaje, que saldrá el año que viene, en el retroven, y claro, entonces, eso está ahí, y ahí, tenemos que, claro, hay que ir, entonces, eso, el viaje, cuesta de eso, ellos te dan el viaje, y cuesta de hacer un concierto, donde vayas, puede ser en el extranjero, puede ser en España, eso ya poco a poco, lo iremos estudiando, y sí, que los músicos sepan, que hay viaje, que hay viaje, que hay viaje. Lo único, que por ejemplo, fue un reto, el tema de elegir una obra, libre, perdón, diferente a la que hemos llevado otros años, porque claro, sí que, el Cervantes lo aprovechamos para diputación, viniendo de los barrios, pero aquí se optó por otra obra, lo bien cierto, es que, hemos podido trabajar, durante el mes de, junio, finales, julio, agosto, para preparar la obra, libre, que también, ya digamos, la primera versión, la sacamos al festival, que nos vino bien, pero claro, ahí te condicionaba un poco, el trabajo, entonces, no fue a partir de septiembre, cuando pudimos, abordar la obra obligada, y nos ha supuesto también, un esfuerzo, quizá las otras bandas, pues, ya venían con más meses de rodaje, pero eso claro, a nosotros, no nos importa, nosotros tenemos que hacer, nuestro trabajo, y yo creo que, por eso el trabajo ha sido impresionante, nuestro, que claro, a cambiar la libre, es doble esfuerzo, porque la mayoría de bandas, que tocaron, una repitieron, Sonéja repitió, Red Band la cambió, la cambió, pero la mayoría de bandas, de otras secciones, llevaban la misma, la misma obra de libre, que llevaron la diputación, entonces, claro, es doble trabajo, hay que darle, pero claro, yo creo que, aparte del premio, que es importante, pero yo, lo que yo también pensaba, pues, digo, bueno, si nos dan un primer premio, pero se ha conseguido, unidad, es un doble, o sea, la unidad, compañerismo, compromiso, entonces, esos valores, también son muy importantes, para una sociedad, porque claro, que tú te cuentas, que cuando, cuando vinieramos del certamen, que ahí estuviéramos, 160 personas, pues, aunque hubiéramos quedado primeros, hubieran estado igual. Yo creo que este premio, los músicos, lo han disfrutado más, que incluso, el de diputación, lo han disfrutado más, y la expresión se les ve, cuando se dice, la banda ganadora, que somos nosotros, las caras, las expresiones, los gestos, los saltos, pues eso, las fotos que hay, las fotos, lo dice todo, o sea, es que yo, ayer viendo fotos, repasando por internet, y tal, me he quedado asombrado, porque claro, yo estaba de espaldas, estaba, no los veía, hasta que no me giré, no los veía, y fue, de verdad, impresionante, la gestualidad, y, incluso, los abrazos, que te han dado, y tal, yo le he visto, como este premio, como más, más, más hondo, no sé, algo más intenso, sí, sí, pero diciéndote, Juanma, vale, descansa un poco, relájate, sí, sí, las fotos están ahí, las expresiones de la cara, se ven, es que, muy diferente, muy diferente, este premio, a los otros, no me digas por qué, porque no lo sé, pero, algo tenía este acertamen, que no tienen los otros, digamos que has doblado, no todas las bandas, que han competido, han hecho este doblete, y esto es mucho, es que, para un pueblo como Ayatoba, y una banda como la nuestra, es muchísimo, mucho, 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 mucho premio, mucho premio, eso, y nada, y ya que estamos aquí, dar las gracias al ayuntamiento, también, por, por, claro, por toda la intendencia, que nos ha podido, prestar, este, en este caso, al presidente de la, de la Mancomunidad, que es, es el alcalde de Ayatoba, por dejarnos el auditorio, de la Mancomunidad, durante, durante un mes, porque hemos estado, un mes allí, ensayando, dando clases, de percusión, y nada, y muchas gracias, a todos. Pues yo creo que, lo que más que hay que deslagar, siempre agradecer a, a la familia, a CIM, a todos los profesores, que han colaborado, porque también, ha habido parciales, donde profesores, han ayudado, es que, no es la labor, solo de un director, es de un director, músicos, equipo, todo el trabajo en común, si no, no se puede avanzar, en ese aspecto, y luego, pues toda la gente, que colabora, a la hora de estar pendiente, pues te falta un atril, tal, todo es importante, todo el engranaje es importante, y en ese aspecto, yo creo que aprendemos, en cada, certamen, y, 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 hay que agradecer, al equipo, al equipo CIM. Lo mismo que ha dicho el director, agradecer a los músicos, estos cuatro años, de trabajo, porque son cuatro años de trabajo, agradecer también al director, el esfuerzo que, que también, ha tenido que hacer, estos cuatro años, y, y, sí, y, a la, a la junta directiva, socios, porque, claro, si no socios, esto no, no, no va para adelante, y a los grupos de trabajo, tanto, eh, a la gente de limpieza, cocineros, a trileros, y, y a todo el pueblo en general, hay que agradecer, porque, claro, lo que digo, sin ellos, esto no, no funciona. la gente de limpieza, no, 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 no,